Saludos en esta mañana para todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De nuevo es un privilegio y una gran alegría para nosotros poder tener la maravillosa oportunidad de proclamar la Palabra del Señor, levantar su nombre en alto en medio de esta generación y estos días que estamos viviendo. Esto parece ser días muy difíciles, días muy complicados para todos nosotros. Sin embargo, nuestra confianza está puesta en nuestro Señor Jesucristo. Él ha prometido en su Palabra, no te dejaré ni te desampararé. Aprovecho la oportunidad, la fina invitación de nuestro hermano Raúl Jiménez para traer el mensaje de Dios en este momento de la mañana, saludando a todos los hermanos que de una u otra localidad se conectan con nosotros. Deseamos que Dios les bendiga ricamente a todos ustedes en este día, no olvidando que estamos tomando como por asalto todas estas redes sociales para, en primer lugar, bendecir el corazón de nuestro Señor Jesucristo y para bendecir también a tantas personas, tantos hermanos que nos están, están en la expectativa de lo que Dios tiene para decirnos en este día y en necesidad de nuestras oraciones y de nuestra entrega, lo tanto que nosotros podamos interceder en la presencia del Señor. Saludos a todos los hermanos que se conectan, nuestro hermano Nicacio Campos, pastor en Masaya, Nicaragua, y la invitación de nuestro hermano Raúl Jiménez desde Cali, Colombia, para predicar al grupo a quien el Señor ha puesto bajo su cuidado, recordando en oración a nuestra hermana Flor Cantos, la acabo de ver en ese momento conectada allí. Deseamos que Dios ayude a nuestra hermana allí en Guayagil y a su familia mientras pasan por este momento difícil allí en su país, en su ciudad, en su localidad y finalmente en su casa, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nuestra apreciada hermana. En esta ocasión, para traer un pensamiento de la palabra, quisiera basarme en dos escrituras. La primera la encontramos en el libro de San Mateo, el capítulo 15, desde el versículo 21 y también leeremos en el libro de Hebreos, el capítulo 11. Saludamos a la hermana Esterecita Campos, la esposa de nuestro hermano Nicacio, también nos saluda esta mañana. Todos los hermanos que se acercan, el Señor Jesucristo les bendiga a todos. Queremos leer entonces en San Mateo, el capítulo 15, el versículo 21 dice, Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entonces entendemos que ahora salió de lo que es la parte judaica, la parte israelita y se va a la región de Tiro y de Sidón. Y hay aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. En otras palabras, no es solamente una mujer cananea, no es solamente una mujer gentil, sino que es una madre con un clamor profundo dentro de su corazón. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Yo digo, ¿cuántas madres en este día no están bajo mucha presión por lo que está sucediendo con sus hijos, con sus hijas, en su hogar? Y que pienso yo una escritura propicia para leer en esta mañana, dice en el versículo 23. Pero Jesús no le respondió nada. Ve, ella está hablando con el Señor cara a cara. Él la está escuchando y ella lo está viendo a Él. Y sin embargo, ella no escucha nada que salga de la boca de Dios. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ella entra en una segunda etapa de su clamor. Dice, ella no se fue, no se alejó. Ella no se decepcionó. Y dijo, yo pensaba que este, como ayudó al gadareno y ayudó, también me iba a ayudar a mí. Ese es el problema con muchos de nosotros, que tocamos la puerta, hacemos una pequeña oración y ya esperamos que Dios responda de una vez y que... Pero no es así. Ella no se decepcionó. Entonces, ella vino y se postró ante Él, diciéndole, Señor, socórreme. Respondiendo, Él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo, Jesús dijo, y este es el nombre de mi mensaje esta mañana, ¡Oh, mujer, grande es tu fe! Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y también, en Hebreos, el capítulo 11, leemos aquí esta porción de la palabra. Hebreos, el capítulo 11, el versículo 8, dice, Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. El versículo 11, dice, Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Vamos a orar todos. Amado Dios, te damos gracias. Te alabamos en esta mañana, Señor. Señor, bendecimos tu nombre por tu misericordia para con nosotros. Nos permites por unos momentos pararnos aquí delante de esta audiencia invisible. Hermanos que tienen una fe igualmente preciosa a la que nosotros tenemos, Señor. Oramos en esta mañana que tu palabra sea buena. Por unos minutos, Señor, úngenos. Danos el espíritu correcto, Señor, para decir las palabras correctas este día, y que al terminar este pequeño servicio, mis hermanitas, mis hermanos que escucharán tu palabra, que ellos puedan ser animados, Señor. Le damos gracias y oramos por cada persona, recordando nuestra hermana Flor y su familia, y en Guayaquil, tu mano poderosa sea con ellas, Señor. Nuestro hermano Ángel y su familia también, Señor. Que tu gracia no les abandone en la hora de la prueba, Señor. Y cada uno de tus hijos que están pasando por momentos difíciles, por necesidades, Señor, que la gracia de Dios pueda abrir puertas y proveer, como cuando allá en Moriah, el hijo de Abraham estaba listo para ser asesinado. Y tú proveíste, Señor, un cordero para que muriera en el lugar del hijo de este hombre que había tenido esa fe, Señor. Proveí para cada uno en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Saludamos de nuevo a nuestro apreciado hermano Raúl Jiménez por hacernos la invitación para que pudiéramos estar con ustedes en esta mañana y saludando a todos los hermanos que se acercan por unos minutos para escuchar la palabra de la vida en esta mañana. Y el Señor puso anoche, como a las ocho de la noche, yo estaba aquí en la sala de mi casa y retumbó este versículo en mi cabeza. Oh, mujer, grande es tu fe. Y este versículo retumbó en mi cabeza, me acosté tranquilo, leí algo del profeta, oré con mi esposa y los muchachos y luego simplemente nos despertamos en esta mañana muy temprano y esto no se había ido de nuestro corazón. Y sentí en este día, al traer este pensamiento de la palabra que va a ser para todos nosotros, sentí dedicarlo especialmente para todas mis amadas hermanas que son amas de casa, que son esposas, que son madres o simplemente personas que parecen ser sencillas y que no tienen mucha incidencia en el plan de Dios para hermanas como nuestra hermana Noemí Solón, nuestra hermana Flor Cantos, nuestra hermana Sara Godó y la hermana Estercita Campos. Algunas de ellas son esposas del ministro, otras simplemente son creyentes de la palabra y quería compartir con ustedes este pensamiento que Dios puso en mi corazón porque hemos estado hablando todos estos días del hogar, del hogar, del hogar y ayer conversando con un ministro me decía, hermano Juancho, yo siento que Dios ha abierto como una fuente de un canal desde donde están saliendo pensamientos hermosos de la palabra y he orado al Señor para mantenernos en este pensamiento que pueda bendecir a todos. Así que hablaremos en esta mañana sobre, oh mujer, grande es tu fe y que Dios permita que la palabra que escucharemos en los minutos que estemos aquí, la palabra quite la tristeza de los corazones de ustedes, la palabra quite la ansiedad porque de eso se trata lo que hablaremos en esta mañana. y quiero decirles para comenzar que si ha habido una herencia que Dios dejó para nosotros en este día, la herencia que Dios dejó es la fe y sabemos que la fe es la certeza, la fe es la sustancia, la fe es el seguro que Dios nos ha dado para poder abrir la puerta a donde el reino de Dios a donde están todas las cosas que a nosotros nos pertenecen. Quiero decirles que nosotros no hicimos nada, absolutamente nada para que recibiéramos este gran regalo que Dios nos dio y sin embargo fue el placer de Dios dejarnos este gran regalo de que nosotros tengamos fe, pero no estoy hablando de cualquier clase de fe, sino fe en el Hijo del Hombre y el Hijo del Hombre no es ningún hombre, el Hijo del Hombre no pertenece a ninguna denominación, no pertenece a ninguna compañía, pero el Hijo del Hombre es Cristo, es la palabra que ha sido revelada en nuestro medio y hacia ella y para ella allí es donde están todas nuestras esperanzas ancladas en este día. Encontramos que todo el ministerio del Señor Jesucristo mientras Él estuvo aquí sobre la tierra, lo vimos a Él enfatizar vez tras vez en diferentes casos, diferentes ciudades, a diferentes personas, diferentes tipos de raza, lo vimos a Él enfatizar que la fe es un elemento indispensable, es la llave para poder abrir todas las promesas de Dios que se encuentran ocultas y que han de ser reveladas a nuestro corazón y que sin este elemento sobrenatural nosotros jamás podríamos avanzar. Ahora, quiero decirles que el antónimo, el alter ego, el oponente diferente a la fe es el temor y el temor quiero que sepan que no viene de Dios, Dios no nos dio a nosotros miedo, Dios no nos dio a nosotros el temor, la Biblia dice en Romanos el capítulo 8 el versículo 15 dice el versículo 14 dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud cuando nosotros vamos a la escritura en inglés y en el griego la palabra que es utilizada para esto de Espíritu de esclavitud es la palabra temor, la palabra temor que significa intimidación la palabra temor que significa pavor la palabra temor que significa algo horrendo algo que puede asustarnos y Dios no nos dio a nosotros temor para que nosotros nos regocijáramos en el temor para que nosotros descansáramos en el temor Dios nos dio fe a nosotros y acabo de decir que Dios dejó una gran herencia para nosotros y la herencia que dejó fue la fe quiero leer una cita del profeta aquí en el mensaje de las aguas de separación predicado el 21 de enero de 1955 y quisiera que escucharan con atención esta cita del profeta dice a veces me pregunto que es lo que pasa con la iglesia cristiana que le tiene miedo a todo pero usted no tiene nada que temer después de resucitado la palabra la primera palabra que Jesús dijo fue no temáis amén no tema no se asuste nada va a pasar nada va a suceder no hay nada que pueda molestar a un cristiano amén ni siquiera la misma muerte puede tocar a un cristiano el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá a condenación mas ha pasado de muerte a vida amén ni siquiera la muerte tiene poder sobre un cristiano porque Cristo murió en nuestro lugar amén eso debería levantar la fe del pueblo no se consigue nada siendo un cristiano un miedoso no señor han visto ustedes alguna vez una medusa si usted la toca se desintegra toda ustedes saben que los cangrejos que andan por la orilla de la playa se las comen las cortan con sus tenazas y las acaban porque las medusas permanecen allí hermanos necesitamos cristianos con carácter no miedosos yo no me refiero a pelear con los demás sino que defienda los derechos que Dios le ha dado y por los que Cristo murió seguro no tenemos que ser unos miedosos no señor tenemos una herencia amén nos pertenece es privilegio suyo poseer algo que ha heredado aceptando a Jesucristo y muriendo a usted mismo que maravilloso usted dice si señor Satanás le dice te diré lo que voy a hacer y usted le dice no no harás nada así se le responde a él yo conozco mi posición en Cristo así que puedes irte ya no te voy a escuchar porque tengo una herencia alabado sea el nombre del señor así que por lo tanto nosotros tenemos una gran herencia de fe que Dios nos ha dado y no tenemos porque estar bajo un espíritu de temor no tenemos porque estar bajo un espíritu de esclavitud o estar bajo un espíritu de intimidación donde el diablo quiere manejar nuestros pensamientos quiere manejar nuestras emociones por supuesto él desea hacer todo eso pero eso no es lo que hemos recibido no hemos recibido un espíritu de intimidación no hemos recibido un espíritu de miedo pero hemos recibido un espíritu de adopción dice la palabra en romanos el capítulo 8 el versículo 15 dice pero hemos recibido un espíritu de adopción dice no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción que significa el espíritu de adopción el espíritu de adopción es que usted ha recibido algo que lo ha colocado a usted como un creyente como una verdadera creyente en el cuerpo de Cristo y aunque usted puede sentir muchas emociones aunque usted puede tener muchas dificultades aunque usted puede tener muchos problemas no hay temor el temor puede rodearlo la integridad puede rodearlo la enfermedad puede rodearlo pero eso no es lo que usted ha recibido eso es lo que el diablo desea que usted reciba eso es lo que el infierno quiere que usted reciba pero nosotros hemos recibido el espíritu de adopción que no es otra cosa sino un espíritu de conexión entre nosotros y nuestro Padre Celestial cuando hemos recibido este espíritu de adopción en nuestro corazón eso causa una conexión eso causa una identificación y ahora usted sabe que usted no es simplemente una persona venezolana usted no es simplemente un argentino lleno de problemas usted no es un ecuatoriano infectado con una enfermedad sino que usted tiene un Padre y ese Padre es el Señor Jesucristo usted tiene un Padre y ese es nuestro Dios todopoderoso y las cosas que usted no puede hacer Él las puede hacer por usted entonces cuando la enfermedad viene cuando los problemas vienen usted recuerda que usted no ha recibido un espíritu de temor sino que usted tiene una conexión con lo sobrenatural y ahora cuando esto viene de dentro de usted algo clama y dice Abba Padre y Abba Padre significa Padre mío como diciendo Señor estoy reconociendo que Tú eres mi Padre yo deseo que ustedes adoren al Señor en esta mañana mientras estamos trayendo esta pequeñita palabra que sirva de estímulo para nosotros hay personas a quienes estoy leyendo mientras comienzo a hablar que yo sé que algunos dicen estamos tristes es un día difícil familiares nuestros están padeciendo personas a quienes amamos están enfermas algunos muriendo y pasando por momentos difíciles estoy aquí en esta mañana para decirles no teman no estoy diciendo que no sientan tristeza no estoy diciendo pero no dejen que eso sea el absoluto de la vida de ustedes porque hay una respuesta que ha venido de la presencia de Dios para nosotros en este día y quiero continuar diciéndoles que hay dos fuerzas que están tratando de quedarse con el corazón del hombre como un lugar de morada y ustedes mis hermanos en esta mañana tienen la llave en su mano para decidir a cual de estas dos fuerzas ustedes van a abrir la puerta de su corazón una de ellas es la fe de Dios una de ellas es la revelación de Dios una de ellas es el poder de Dios que hemos recibido una de ellas es el consuelo que viene de la presencia del Señor si estamos enfermos la escritura dice yo soy Jehová que sana todas tus enfermedades esa es una de ellas la otra de ellas es el temor y yo digo esta mañana vean ustedes de cual lado ustedes quieren estar en este día si quieren estar del lado del temor o si desean estar del lado de la fe así que nosotros como creyentes los creyentes de Dios y digo esto como un homenaje para todos ustedes que tienen fe en el Hijo del Hombre esta mañana somos los creyentes del fin del tiempo gloria al nombre del Señor somos la gente que nos tocó vivir las últimas horas sobre este mundo penitente enfermo contaminado y hediondo hay unos hijos de Dios que están caminando no por vista sino que están caminando en la fe del Hijo del Hombre así que nosotros como los creyentes de estos tiempos finales debemos saber a cual de estos dos poderes estamos abriendo la puerta miren este día mis hermanos miren la gente teniendo ataques de pánico miren la gente teniendo ataques de ansiedad miren la gente teniendo ataques diferentes depresiones y diferentes clases de cosas la gente teniendo pensamiento de suicidio aún dentro del mensaje dentro de la palabra encontramos gente que dice yo estoy deprimida como usted puede estar deprimido como usted puede estar preso en una cárcel cuando el Espíritu del Señor ha venido para abrir la puerta de la cárcel cuando el Espíritu del Señor ha venido a proclamar el año agradable cuando la palabra de Dios ha venido para proclamar libertad a los presos salidad a los enfermos allí nosotros encontramos en San Mateo o en San Lucas el capítulo 10 en una de estas dos escrituras el Señor Jesucristo estaba diciendo he aquí os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada te dañará entonces en esta mañana yo digo como pueden existir personas que tienen ataques de pánico ataques de depresión ataques de insomnio cuando el el ha dicho yo soy vuestra paz cuando el dijo mi paz os dejo mi paz os doy no como la paz que pueden conseguir en una pastilla no como la paz que pueden conseguir en una relajación o por un masaje terapéutico pero es una paz que sobrecoge por encima que va mucho más allá del entendimiento humano así que el ha dicho en su palabra la gente dice estos días que no puede dormir en el salmo 4 7 y 8 dice en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú me haces estar confiado así que ahora en el sueño nosotros podemos tener confianza en el señor y no se nos ha sido dado un espíritu de cobardía no se nos ha sido dado un espíritu de temor como para mirar al diablo cuando viene ya no viene el diablo ahí me va a llevar usted usted es un verdadero creyente usted debería estar parado en la roca de los siglos que jesucristo el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos quiero decirles que el temor es un demonio amén quiero decirles que el temor es un demonio por lo tanto si el temor es un demonio él también siente temor amén porque él el demonio mismo la fuerza de él es el temor la fuerza de él es el miedo por lo tanto satanás él mismo tiene temor quiero leerle una cita del profeta aquí para darles ánimo a ustedes en esta mañana mientras están pasando a través de estas enfermedades y están pasando a través de estos problemas yo dije que esta palabrita es algo que voy a dedicar o estoy dedicando para mis hermanas y en unos momentos veremos por lo que pero sin embargo estoy asentando una base para que usted tenga fe aquí está el profeta del señor en la exposición de las siete edades de la iglesia en la revelación de jesucristo recién estaba comenzando a escribir su libro y él dijo permítame aquí un ejemplo incluir aquí un ejemplo de mi propio ministerio si no está de más todos saben que este don que se manifiesta en mi vida es sobrenatural es un don por el cual el espíritu santo puede discernir las enfermedades y los pensamientos de los corazones de los hombres y otras cosas escondidas que solo Dios podía saber y entonces él me las revela quisiera escúchame tú que te sientes asustado tú que te sientes que el espíritu de temor viene sobre tu vida tú que sientes que no tienes solución dice el profeta del señor yo quisiera que usted pudiera estar conmigo y ver el rostro de las personas cuando satanás sabe que va a ser descubierto ahora no me estoy refiriendo a la gente es que satanás ha dominado sus vidas por medio del pecado la indiferencia y por la enfermedad pero ojalá usted pudiera ver el rostro de satanás en los rostros de las personas satan dice usted pudiera ver sus rostros satanás sabe que va a ser descubierto y cambios tan raros se manifiestan en los rostros de las personas satanás tiene miedo oh gloria al nombre del señor él sabe que el espíritu de dios está a punto de mostrar sus obras al pueblo por eso es que él odia tanto estas reuniones satanás odia cuando se mencionan nombres y se revelan enfermedades alabado sea el nombre del señor aquí está el profeta del señor comenzando a escribir el libro de las edades y él está diciéndonos que el diablo tiene miedo la razón por la cual el diablo siempre sale al frente es porque él está asustado porque él sabe que hay una manifestación de los hijos de dios en este día satanás sabe que a él le queda poco tiempo él ha venido sobre la tierra con gran violencia ahora yo quiero que ustedes sepan así que no solamente debemos creer que ese miedo o pavor nos invade a nosotros porque también el diablo está asustado porque mientras los hijos de dios estamos avanzando y estamos creyendo en fe el enemigo va retrocediendo él también tiene miedo de estos hijos de dios que están siendo manifestados ahora yo quiero que ustedes recuerden para reforzar esto que estoy diciendo que cuando nuestro amado señor jesucristo el lirio de los valles la rosa de sarón el deseado de las naciones un hombre pequeño con nariz doblada quizás medía unos 65 unos 68 venía montado en un barco con 12 vagabundos y de repente llegaron a una región llamada gadara y cuando ellos llegaron allí fíjense legión que eran 10.000 demonios que habían tomado posesión de un hombre allí tuvieron una crisis nerviosa cuando vieron a nuestro señor jesucristo bajar del barco en aquella mañana yo digo que gran poder el que nuestro señor jesucristo tenía cuando demonios él no fue a enfrentar los demonios demonios 10.000 demonios que estaban en este hombre ellos fueron a implorarle a jesús que no los atormentara y yo digo esta mañana que gran poder hermano ese mismo señor que estuvo allí en gadara él es él es nuestro señor en esta mañana y toda enfermedad todo espíritu inmundo está bajo la autoridad de él hoy satanás no puede hacer algo a menos que dios se lo permita no sé si recuerdan ustedes en la escritura allí en los días cuando acabo y josefad ellos querían subir a ramón de galahad y cuando los profetas comenzaron a decir sube a ramón de galahad que dios te va a dar una tremenda victoria josefad dijo caramba las palabras de estos profetas no me convencen a mí yo quisiera escuchar a alguien más que dijera algo no habrá otro profeta por allí entonces él dijo acá dijo si si hay otro profeta pero él todo el tiempo está profetizándome mal y ustedes saben que josefad le dijo no me sentaría a comer hasta que este profeta no llegue por lo tanto cuando trajeron al profeta micheas al profeta micaías se le fue dicho que no hablara otra cosa diferente porque los 400 profetas estaban diciendo que fueran a ramón de galahad y entonces todo estaría bien y micaías dijo lo que dios me diga lo que el espíritu del señor me inspire lo que la palabra de dios sea en mi alma eso es lo que voy a decir y cuando micaías fue traído delante de acá entonces él dijo que dices tú y micaías dijo si 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 anda sube para la montaña que todo te va a ir bien y acá se lo quedó mirando y le dijo a josefad no te lo dije que este hombre siempre está profetizándome mal entonces micaías le dijo él le dijo te ruego que me declare la verdad entonces micaías le dijo sabes hubo una gran conferencia dios tuvo una gran conferencia antes de que ustedes se juntaran aquí dios sabía que ustedes se juntarían aquí dios sabía que ustedes querían conseguir victoria por ustedes mismos dios sabía que ustedes tratarían por poder militar por poder político por poder religioso dios sabía que ustedes consultarían profetas que han sido alimentados por sus propios dogmas alimentados por sus propios dineros dios sabía que ustedes tratarían de conseguir la victoria por ustedes mismos y hubo una gran conferencia Y Dios dijo, puesto que Acab y sus profetas y todos sus hombres van a reunirse para tratar de conseguir una bendición fuera de mi voluntad, entonces yo pregunto, ¿Quién irá? Y los confundirá ellos. Y dice la Biblia que un espíritu salió del infierno, un espíritu salió del infierno y dijo, yo seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas. ¿Qué? Estaba probando eso, que aunque el diablo quería ser espíritu de mentira en la boca de unos profetas, él no podía hacerlo por su propia cuenta, porque él no tenía el control, sino que Dios y nada más que Dios, solamente él tiene el control. Así como fue allá en los días de Micaías, como fue en Gadara, él es el mismo Dios en esta mañana en Guayaquil, él es el mismo Dios en Masaya, él es el mismo Dios en Moreno, él es el mismo Dios en Buenos Aires, él es el mismo Dios en México, en Córdoba, donde quiera que ustedes se encuentren todavía, él tiene el control y Satanás no puede dar un paso a menos que Dios se lo permita. Yo creo que bendito sea la gracia y el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana. Así que quiero decirles también, mientras estamos hablando de este pequeño pensamiento, dedicado para mis hermanas en este día, Dios nos ha dado la fórmula para que nosotros sepamos cómo es que podemos encontrar la victoria. Y la fórmula está en la bendita palabra de Dios en este día, en el libro de San Marcos, encontramos al Señor Jesucristo, que él viene saliendo de una ciudad, llega a una montaña, y cuando llega a aquella montaña, él consigue una planta, un árbol, una higuera, y entonces quiso comer de ella porque tenía hambre. Dice, dice, y pasando en el versículo 20 de San Marcos, el capítulo 11, dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces, entonces Pedro acercándose le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo, Jesús le dijo, tened fe en Dios. Ahora, si la fe de Dios podía funcionar para maldecir a una planta, la fe y la palabra de Dios en la boca de su ungido sobre la tierra, podía obedecer, podía activar el poder de Dios para matar. Yo digo este día, no puede la fe de Dios, el poder de Dios en el corazón de sus escogidos en este día, tener poder para traer a vida, poder para resucitar, poder para sanar. No es el poder de Dios en Dios, no es el poder de Dios en la naturaleza, no es el poder de Dios en la iglesia, es la fe de Dios en usted. Es la fe de Dios en usted. Usted sabe, siempre ha habido una controversia, ¿verdad? Porque la gente dice que no es nuestra fe, sino la fe de Dios. Claro que no es nuestra fe, pero Él nos ha dado a nosotros la fe. Entonces, si Él nos la dio a nosotros, esta vida que yo tengo me la dio Dios, por lo tanto es mi vida. Estos ojos que yo tengo me los dio Dios, por tanto son míos. Así que si tengo una fe en mi corazón, vino por el oír la palabra, Dios me la ha dado a mí, por lo tanto es mi fe. No la fe de un hombre carnal, sino la fe de Dios tomando control en el cuerpo de un hombre, tomando control de los sentidos de un hombre y tomando control del alma de un hombre. Así que el Señor Jesucristo está diciendo, tened fe en Dios. Oh hermanos, ese es el ancla para que nosotros podamos ser ayudados en este día. Ese es el ancla para que nosotros podamos tener victoria. Es la roca de nuestro fundamento. No fe en lo que dice un hombre, no fe en lo que dice una iglesia, sino la fe de Dios manifestada como un don que ha bajado hasta nuestro corazón. Entonces Él dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyera. Y dice, cualquiera, cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier muchacho, muchacha, que sienta la necesidad, que necesite que la gracia de Dios abra puertas. No necesita ser un ministro, no necesita ser un obispo, no necesita ser un cardenal, no necesita estar metido en una iglesia de día y de noche. Cualquiera de nosotros, que teniendo necesidad de cruzar un mar, teniendo necesidad de pasar por encima de una montaña, teniendo necesidad de poner a la enfermedad, a la muerte y a la inquietud en su lugar, podemos tomar la palabra de Dios en nuestro corazón. La palabra de Dios que está en el cielo, la palabra de Dios que está fundamentada en el trono de Dios, tiene que respaldar a ese hombre y tiene que respaldar a esa mujer que ha tomado a Dios en su propia palabra. Así que no es simplemente para el profeta, no es simplemente para el apóstol, no es solamente para el evangelista, pero es para cualquiera, cualquier hombre, cualquier mujer que sea capaz de rendirse a Dios y permitir que Dios obre a través de sus medios. Ustedes verán la gloria del Señor manifestada a través de sus vidas. Dice, cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar y no dudare, porque significa tener fe, hablar y no dudar. Son tres cosas que van juntas. Usted no puede tener fe y duda al mismo tiempo. Usted no puede hablar dudando, usted tiene que creerlo con todo su corazón. Dice, cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón, sino que creyere. Será hecho lo que dice. Dice, oh, hermano, esta es una cosa buena, ¿sabe? Porque no será hecho lo que dice la palabra. Será hecho lo que dice usted. Yo me pregunto si usted puede atreverse esta mañana, después de tanto tiempo, ustedes que están en camas, quizás mirando esta pequeña transmisión, están en cama padeciendo, están simplemente atribulados por una enfermedad, no hallan cómo salir adelante, yo me pregunto si usted se atreve a decir algo. Y lo que usted diga, no es lo que Dios dice, lo que usted diga, y ahorita se lo voy a probar por la Escritura, lo que usted diga, si usted lo cree, eso será hecho. Por lo tanto, os digo que todo lo que pidierais, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Por lo tanto, usted está en su cama esta mañana, hermana Flor, quizás te sientes quebrantada, mi hermanita. Un poquito cansada para respirar. Y tu cuerpo te dice que no tiene sanidad. Los síntomas de tu cuerpo te dicen, es verdad, estoy enferma. Pero si tú puedes, ahora, todo lo que pides, orando, si tú crees, no porque lo recibiste, sino porque ya lo has recibido. Porque la fe de Dios ha puesto un ancla en tu corazón. Y ahora tú vas a darle gracias a Dios. Todavía no ves la sanidad. Todavía sientes los mismos síntomas. Pero si tú crees que tú lo vas a recibir, si tú crees que Dios es poderoso para hacerlo, si tú crees en tu corazón y no dudas que Dios puede hacerlo, entonces eso tiene que ser hecho y vendrá. No es una cosa, no es una quimera, no es una fórmula de psicología, no es una cosa aquí que yo estoy tratando de levantar una actitud mental positiva en ustedes, sino estoy dándoles la fórmula de la cual el Señor Jesucristo habló en la palabra para que nosotros podamos tener victoria orando, creyendo y vendrá. Amén. Que esa sea una fórmula para todos nosotros en esta mañana gloriosa. Yo espero que ustedes estén bendiciendo el corazón de nuestro Señor Jesucristo por su palabra para nosotros, su palabra sencilla en este día. Ya hemos escuchado muchas enseñanzas de pirámides, muchas enseñanzas de truenos, de sellos, de trompetas, de copas y todas plagas y toda clase de cosas. Ya hemos sido demasiado instruidos en nuestra mente, pero regresamos, necesitamos regresar a la base fundamental de este Evangelio que es fe en el Hijo del Hombre, que es fe en la obra que Él hizo en la Cruz del Calvario, que es creer que Él ha hecho todas las cosas y en este día descansamos en la bendita palabra del Señor, ponemos nuestra fe allí, esperando el milagro que viene de la presencia de Dios y nosotros creemos que acontecerá para el beneficio de nuestras vidas. No estamos aquí para predicar un sermón más, no estamos aquí para traer una enseñanza más, ni para hinchar las cabezas de ustedes, más de los que están hinchadas en este día, estamos para hablarles de una fe sencilla en el hombre que fue colgado en la Cruz del Calvario, el hombre que dio su vida por nosotros, el hombre que dijo todo potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ahora les doy a ustedes el bautismo del Espíritu Santo para que ustedes tengan fe para creer. Escuché que alguien estaba diciendo el otro día que ya no debemos poner las manos sobre los enfermos porque eso no tiene nada que ver con nosotros. ¿Cómo vamos a invalidar la palabra de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo pondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán? Ir por todo el mundo y predicar del Evangelio en Santiago del capítulo 4 dice que si alguno está enfermo llame a los ancianos de la iglesia y húnganle con aceite y oren por él y si tiene pecados le serán perdonados y su cuerpo será sanado y la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Quédense con todas sus enseñanzas teológicas si quieren pero no nos quiten a nosotros el beneficio y la esperanza que la palabra del Señor tiene para nosotros porque los libros de los hombres se acaban, las enseñanzas de los hombres se acaban, las profecías de los hombres se acaban pero el Señor Jesucristo dijo el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán así que es un día es un tiempo para aferrarnos en la bendita palabra del Señor en esta hora si usted tiene necesidad de la oración usted pida usted solamente clame a Dios usted llame a alguien usted consulte a alguien y diga hermano vamos a orar ¿sabe por qué? la Biblia dice si no se ponen de acuerdo si usted me llama y usted dice hermano Juancho yo necesito ponerme de acuerdo con usted ahora porque tenemos una necesidad usted dice tengo una familia tengo un tumor tengo un asunto tengo una cosa y usted dice hermano ¿pudiera usted ponerse de acuerdo conmigo? estoy listo para dejar cualquier doctrina estoy listo para dejar cualquier enseñanza estoy listo para dejar cualquier posición pastoral o ministerial en la iglesia para ponerme de acuerdo con usted mi hermano para ponerme de acuerdo con usted mi hermana estoy cansado de estas cosas que solamente los que creen de una manera se van en el rapto y los que creen de otra manera hermano no es potestativo de nosotros saber quienes son los que se van nosotros estamos preocupados por nuestra salvación tenemos que preocuparnos por la fe fe, virtud, ciencia templanza, paciencia temor de Dios perdón, amor, gracia misericordia y que los demás hagan lo que ellos quieran pero en cuanto a nosotros vamos a tener nuestro corazón limpio la palabra del Señor dice que en cuanto dependa de todos nosotros estemos en paz con todos los hombres sin importar lo que ellos prediquen lo que ellos enseñen oh el hermano bueno nos enseñó que deberíamos juntarnos y siempre salir de cualquier compañerismo sin dejar ninguna confusión y tan pronto usted tenga el Espíritu del Señor que yo tengo también entonces usted es mi hermano y yo soy su hermano alabándose el nombre del Señor estoy aquí para levantar al Señor no estoy aquí para levantar hombres ese es el problema hoy en día que nosotros debemos rascar la espalda de alguien para que alguien rasque la espalda de nosotros ese no es el asunto este día estamos cansados de levantar personas y estamos hartos de que personas quieran levantarnos a nosotros hay uno solo que debe ser levantado y ese es nuestro Señor Jesucristo si hay un Espíritu el cual yo deseo tener en mi alma es el Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos si ese Espíritu está en ustedes hará la misma cosa aquí alguien está diciendo yo necesito ponerme de acuerdo estoy cansado de tener miedo es verdad tiene que ponerse de acuerdo con la palabra tiene que ponerse de acuerdo con su marido de acuerdo con su hija en su casa tiene que comenzar a limpiarse lo que se mira por fuera de nosotros es el resultado de la limpieza que Dios está haciendo adentro de nosotros porque si usted está haciendo una iniquidad ¿sabe lo que es iniquidad? ¿verdad? saber que algo está malo desnudarse o hacer cosas que la gente hace el día de hoy y usted sabe que no debería hacerlo es como el cigarrillo es como el vicio usted sabe que consume estas cosas y esto paulatinamente va a traer muerte usted lo sabe y lo sigue haciendo es una persona iniqua que sabe hacerlo bueno y no lo practica tenemos que limpiarnos en este día ahora para acercarme pues al centro de mi pensamiento y finalizarlo esta mañana quiero decirles que a nosotros siempre se nos ha sido enseñado que nuestras hermanas nuestras esposas nuestras amigas nuestras hijas ellas siempre han sido la parte débil del asunto y en una gran en un gran porcentaje esa es la verdad porque ustedes saben que el hombre fue creado primero ¿verdad que sí? y el hombre la cabeza de la mujer pero ¿cómo hacemos nosotros en nuestras iglesias cuando hay muchas hermanas que no tienen que no tienen sus maridos cristianos? ellas no pueden ser el asunto de la cuestión débil de este asunto ellas tienen que ser mujeres fuertes así que por lo tanto aunque esto es verdad en un cierto porcentaje quiero decirles que en la Biblia tenemos muchos pero muchos testimonios gloriosos la palabra del Señor está llena de testimonios de mujeres que llegaron a sorprender a Dios por la actitud que ellas tuvieron y en esta mañana quiero referirme tan solo por un momentito a una mujer llamada Rahab y ustedes saben que ella era una mujer ramera ella era una mujer ramera pero ella hizo lo que ustedes mis hermanas han hecho en esta generación en la que estamos viviendo en la ciudad donde ella vivía hubo una visitación y ella aceptó esa visitación así como Dios ha enviado un poderoso profeta con un poderoso mensaje en nuestro tiempo llegó al estado donde usted vivía a la provincia donde usted vivía a la ciudad donde usted vivía al barrio donde usted vivía y que cosa tan gloriosa que usted la aceptó usted aceptó el reporte porque dos hombres vinieron a visitar la casa de Rahab la ramera y ella el reporte que ellos le llevaron el reporte que ellos llevaron de ella cuando ellos regresaron donde Josué y Caleb el reporte que ellos llevaron no fue solamente el temor de la gente no fue solamente que el mundo estaba desfalleciendo no fue solamente que el rey de Jericó estaba asustado sino la maravilla que significó que aún cuando todo Jericó estaba desfalleciendo había una mujer que había recibido poder para creer en la hora en la que ella estaba viviendo y la Biblia dice en Josué el capítulo 2 que estos eran tiempos donde vendría un encierro porque cuando ella cuando los espías estaban listos para irse de la casa alabados el nombre del Señor ellos le dijeron a ella cuando ella pidió una señal segura le dijeron a ella por cuánto has utilizado este cordón de grana arriesgando tu propia vida por cuánto nos has descolgado a través de este cordón rojo te ruego que no quites este cordón si tú quieres que la vida permanezca si tú no deseas que la muerte tome tu familia la muerte tome tu hogar la pandemia y la destrucción que viene acabe contigo enciérrense todos ustedes como una familia detrás de la señal de este cordón rojo y hermanos no se muevan de allí porque esta es la única señal de preservación y ella no solamente se apoyó porque Raab la ramera no fue una mujer que se apoyó solamente en el cordón de grana como algo físico pero ella tomó la palabra que ellos le habían dicho porque ellos le habían jurado a ella que si ella se mantenía su casa bajo esa señal ellos respondían con su vida si una gota de sangre de su familia sería derramada y déjenme decirles que cuando este reporte llegó a Jericó no fue el sacerdote no fue el gobernador no fue el rey no fue el pastor de la iglesia fue una mujer ramera aleluya la que decidió recibir el reporte de la palabra una mujer sencilla y déjenme decirle que cuando ustedes piensan que no hay nadie que los está mirando cuando el reporte llegó a donde estaba Josué había un general del ejército que se llamaba Salmón alabado sea el nombre del señor y Salmón era un general del ejército y él estaba soltero y cuando ellos llegaron usted sabe ellos trajeron el reporte de lo que Rahab la ramera había hecho y Salmón no lo había conocido a ella como ustedes no lo conocen a él como ustedes todavía no han visto al señor pero ustedes se han enamorado de él por causa del reporte que ustedes han escuchado del señor y esta fue la misma cosa que le pasó a Salmón y cuando Salmón llegó a Jericó y vio aquel cordón que era como una bandera como una diferencia entre la vida y la muerte entre todos los demás hogares que estaban preocupados por mantenerse vivos de una forma y de otra cuando Salmón vio él dijo esa es la casa donde está mi amada ese es el lugar donde está aquella que ha creído el reporte y él sin haberla visto le amaba así como nosotros sin haber visto al señor le hemos amado y déjeme decirle que cuando la muerte entró a Jericó el rey y todas aquellas grandes personas ellos fueron matados la sangre de ellos corría como un río por la ciudad cuando se dio la orden en la puerta de Rahab que la puerta se abriera en la puerta de su casa salió Rahab salió su padre salió su hermana su hermano su tío su abuela todos los que estaban debajo de la señal y que cosa ella era una ramera y sangre había sido derramada sangre de reyes sangre de sacerdotes sangre de ricos sangre de grandes y de pequeños habían sido derramadas queriendo decir que un gran precio había sido pagado y cuando Rahab salió por la puerta de la casa ella tenía el mismo sobrenombre de ramera pero ella no era allá más una ramera así como la sangre del Señor Jesucristo quitó el decreto de muerte y de enfermedad que está sobre ustedes y mientras la muerte está pasando y un río de sangre de cadáveres las funerarias están colapsadas allá en Italia se acabaron los lugares para que los cuerpos sean sepultados Dios tiene un refugio Dios tiene una mujer Dios tiene una madre Dios tiene una verdadera esposa una verdadera hija que está clamando en su casa para que su padre su esposo sus hijos quien quiera que sea ellos sean protegidos y así como Salmón Josué y Caleb todos llegaron y se pararon en la puerta de la casa de Rahab y el nombre de ella fue llamado cuando ella salió Josué no podía tomarla porque Josué ya estaba casado a Caleb no podía tomarla porque Caleb estaba casado pero Salmón que era un poderoso general él bajó desde aquel gran caballo de general donde él estaba montado y la sacó ella de la casa de prostitución la sacó de la casa de muerte porque el precio de sangre había sido pagado y ella como una verdadera mujer se había mantenido debajo de la señal de aquel día y Salmón la tomó a ella y ella de ser una don nadie puede que se llamara Quieren Saraí que se llamaba Carla o se llamara Blanquita o quien quiera que usted sea esta mañana ella fue incluida Rahab la Ramera cuando ustedes miran el linaje a través del cual nació el Señor Jesucristo ella fue incluida juntamente con Bexabé la mujer de Uriah que fue matada por Salomón esta mujer fue incluida en este linaje así como la novia gentil del Señor Jesucristo el árbol que debía crecer era la higuera que representa a Israel el árbol que debía hacer el rapto era Israel pero que cosa Dios tenía una Rahab la Ramera Dios tenía hombres en Perú Dios tenía mujeres en Ecuador en Venezuela en Argentina en Chile donde quiera que fuera había una Rahab que ha estado todo este tiempo ella ha estado escondida detrás de la señal y ha llegado el tiempo cuando nuestro gran marido que es Salmón la palabra de Dios viniendo montada sobre un caballo blanco ha tomado a esta esposa amada para insertarla como esta hoja de olivo silvestre en el árbol de la vida para que ella también sea la gloria en quien la gloria de Dios esté derramada en este día así que anímese en esta mañana yo digo en esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo la fe de Rahab preservó a su familia tú madre que te desesperas por tus hijos que aún no han entrado no solamente te desespera sino que cree y ponte en acción toma la palabra de Dios y asienta tu fe allí y no dejes que nadie te pueda mover de allí porque hay un general también hay un rey de reyes hay un señor de señores que viene descendiendo en la forma del caballo de esta gran palabra y él te tomará para llevarte a la cena de la boda del cordero alabado sea el nombre del Señor quiero hablarle de otra mujer rapidito mientras mi tiempo está avanzando rápidamente una señora que tenía flujo de sangre la biblia no registra como ella se llamaba la biblia no registra la ciudad donde vivía la biblia no dice cuál era su procedencia gloria al Señor Jesús pero la biblia registra el gran acto de fe y confianza que ella tuvo en el cordero de Dios que quita el pecado del mundo la biblia dice que ella tenía 12 años con un flujo de sangre y usted sabe que de acuerdo al calendario que los romanos tenían ellos tenían un calendario de años el pueblo judío mejor dicho un calendario de años diferente al calendario de nosotros pero por lo menos para que tengamos una idea esta señora con flujo de sangre tenía 12 años padeciendo de este mal y 12 años de 360 días son 4.320 días perdiendo el torrente de su fuerza viendo como su vida se le estaba escapando y ella humanamente no había médico dice la palabra que ella había gastado toda su fortuna vendió su hacienda hizo todo todas las tomografías todos los exámenes que se podían hacer ella hizo todo lo que humanamente hablando tratando de hallar la fuente de preservación de su vida hasta el punto que ella oyó el nombre del hombre más santo que alguna vez ha estado sobre la tierra ella escuchó de los ojos más hermosos ella oyó de la boca más hermosa del hombre más santo que alguna vez y ella hizo algo después de pasar 4.320 días perdiendo el torrente de su sangre ella halló la fuente donde estaba la preservación de su vida y ella nunca dijo si yo pudiera tener una entrevista con Jesús si yo pudiera sentarme a la mesa a comer con Jesús si yo pudiera hacer que Jesús me tocara ella dijo si yo tan solo tocara el borde de su manto y saben ella hizo algo que nadie había hecho en la escritura anteriormente y cuando ella hizo eso dice la Biblia que la gente venía apretando a Jesús la gente venía jalándolo y tocándolo y de pronto cuando aquella mujer desde atrás lo tocó a él él se detuvo y dijo un momento quien me ha tocado y Pedro y los demás discípulos dijeron señor la gente te viene apretando la gente hombres te vienen agarrando hombres ministros nosotros mismos te venimos empujando y como es esto que ahora tú dices que alguien te tocó dijo si porque yo sentí que virtud salió de mí cuando alguien me tocó y cuando él se dio cuenta el señor Jesús no miró a Pilato el señor Jesús no miró y no era Herodes no era Caifás era una mujer una pequeña mujer que ahora había colocado su fe en lo sobrenatural una mujercita a quien los hombres y la religión de su día no la había podido ayudar ella tocó al sumo sacerdote y quedó como un memorial que memorial en este día para ustedes mis hermanas que aún padecen de problemas femeninos y de toda clase de crecimientos y de cosas una mujer con un problema femenino hizo que poder saliera del cuerpo del señor jesucristo en esta mañana ustedes pueden tocarlo a él por medio de su palabra y decir señor tú sabes que tengo un prolaxo señor tú sabes que mis ovarios están poliquísticos señor tú sabes que la menopausia me está volviendo loca pero quiero tocar el borde de tu palabra ahora quiero tocar el manto de tu palabra quiero ser una esposa feliz quiero ser una verdadera madre para mis hijos hermanos si usted se atreve hermanita en esta mañana olvidándose de todo lo que usted no puede hacer y descansando todo eso en él yo estoy seguro que usted recibirá respuesta lo que pasa es que todavía no sabemos para qué estamos aquí si la iglesia que me está oyendo esta mañana pudiera comprender que estamos aquí para ser siervos estamos aquí para servirle a él y estamos aquí para servirle a los hijos de Dios no estamos aquí para ser servidos Dios se encarga de pagarnos a nosotros Dios se encarga de bendecirnos usted encárguese de ser una bendición para alguien y reconozca que usted es un siervo y usted mi hermana esta mañana se acuerdan cuando María estaba en su casa tejiendo el ajuar como se llama quizá el velo de su vestido para casarse con José y un ángel llegó donde ella estaba y le dijo salve muy favorecida porque tu mujer has hallado la gracia más extraordinaria de las edades así como nosotros en este tiempo después que siete edades de la iglesia han pasado el cordero bajó en poder Miguel el príncipe del ejército de Jehová está defendiéndonos en este día eso prueba que como María hemos hallado gracia delante de los ojos de Dios que dijo María cuando Gabriel le dijo nacerá el altísimo de tu vientre llamará su nombre Jesús él salvará al pueblo por medio de su mensaje cuando María cuando María escuchó todo eso ella dijo he aquí la sierva del Señor yo digo que dice esta mañana la hermana Flor que dice esta mañana la hermana Carolina Carolina Tavío la hermana Elizabeth Díaz la hermana Queren Saray Rodríguez que dicen ustedes en este día no es una leona que está en una casa no es una mujer malediciente gobernadora sino he aquí las siervas del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra no una mujer fastidiando a su marido no una mujer atormentada por su marido no una mujer golpeada sino una verdadera mujer cristiana que puede decir en este día aquí está la sierva del Señor Señor hágase conmigo conforme a tu palabra porque ella había encontrado la gracia más grande de todas las edades que era parir al salvador de la humanidad diga como María esta mañana he aquí la sierva del Señor quizá usted está en la cocina esta mañana quizá usted está pegada de la lavadora y usted simplemente está oyendo la voz de lo que yo estoy diciendo lavando su ropa esta mañana no tenga temor arrojese en las manos de este Dios invisible pero real y crea crea la palabra del Señor y diga Señor quiero rendir mis pensamientos quiero rendir mis ambiciones en esta mañana no estoy buscando ser la presidenta de esta nación he aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra ¿estás de acuerdo con la palabra del Señor este día? esta es una temporada para que nosotros podamos creer como nunca antes hemos creído es tiempo que paremos con esa forma ligera de creer la fe es para todo el cuerpo que mi marido ore ay que papá ore no la fe es para todo el cuerpo cuando Dios le dijo a Noé que hiciera un arca le dijo en que se salve tu familia para que tu casa sea salva cuando el terremoto derrumbó la puerta de la cárcel allá donde Pablo y Silas estaban cantando Filipos que era el carcelero sacó la espada para quitarse la vida y Pablo le dijo no te hagas daño porque aquí estamos todos los presos y cuando él vio lo que había pasado el hombre le dijo ¿qué debo hacer para tener lo que ustedes tienen? ¿qué debo hacer? y Pablo le dijo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa dice la Biblia que a esa hora de noche ellos fueron a la casa del carcelero Pablo y Silas predicaron y toda su casa creyó y toda su casa fue bautizada en el Espíritu Santo y todos bajaron a las aguas en el nombre del Señor Jesucristo esto no es que usted está creyendo y su hijo sigue siendo el borracho que es esto no es que usted sigue creyendo y su hija es la misma irresponsable de siempre usted tiene que creer de tal manera que sus hijos se sientan impactados por esa clase de creencia por esa clase de fe que usted tiene y ellos quieran tener lo que usted tiene mi hermana ¿se acuerdan de la mujer que contó el profeta cuando estaban los tres borrachos en el bar y estaban hablando mal de los cristianos y uno de los tres borrachos dijo un momento ahí bajo el efecto del alcohol como ustedes saben que hablan los borrachos no hablen mal de los cristianos porque aunque todos son unos sinvergüenzas yo conozco una verdadera cristiana ¿dónde está esa mujer? dijo ella es mi esposa vamos a la casa para mostrarles lo que es una verdadera cristiana y ustedes saben la historia cómo es que ellos se hicieron más borrachos de la cuenta y llegaron hediondos allí y ¿sabe lo que significa? hay personitas que me están viendo que les ha tocado torear a sus maridos a la una de la mañana usted sabe cómo se ponen de fastidiosos los borrachos en la mañana en la madrugada les toca ir a buscar a la puerta de la casa y el hombre no quiere entrar y acostarse y dormir con una persona así tan feo señor Jesús y ella cuando lo vio llegar ella no tomó el mazo con el que estiraba la masa para hacer las empanadas o las arepas escúchame yo sé que hay gente ahí que me está oyendo de verdad el hombre llegó y pateó la puerta y dijo era para las 12 de la noche a la una de la mañana y dijo ¿dónde está la mujer de esta casa? y salió ella buenas noches buenas noches ¿cómo están ustedes? me pregunto ¿cómo se levantarían algunas de ustedes mis hermanas si su esposo llegara a la una de la mañana con cinco hermanos para traer una serenata pidiéndole que haga unas arepas para unos hermanos o unas empanadas quizá a usted no le gustaría imagínese cuando muchas veces no les gusta ni recibir una visita en la casa ¿cómo sería si llegaran tres borrachos con su marido y usted tiene que hacer comida para estos putrefactos vomitosos hediondos y fastidiosos borrachos pero ella se manifestó como una verdadera mujer y ella dijo él le dijo mujer aquí están mis amigos y ella dijo los amigos de de mi marido son mis amigos también sean bienvenidos a mi casa esto no es una historia para que los hombres tomemos ventaja de las mujeres esto es algo que el profeta el señor nos contó en muchos mensajes como debería ser una verdadera mujer que es una sierva del señor y ella él le dijo haznos comida porque tenemos hambre y ella fue y a esa hora pues no había como sacar el pollo de la heladera estaba muy congelado entonces ella hizo unos huevos fritos y unos maduros y rapidito unos panes allí y el hombre miró los panes y los bataqueo como decimos en Venezuela contra el suelo y dijo como es posible que vengo con mis amigos a mi casa y me van a poner unos huevos fritos que clase de mujer es esta y ha pegado con aquellos platos de huevos fritos sobre la alfombra más bonita yo me imagino como herviría la sangre blanquita o hermana Diana cualquiera de ustedes que me escucha como les hubiera hervido la sangre por causa de estos huevos estrellados en la alfombra de la sala de su casa que diferente es el señor jesucristo que diferente es una sierva del señor una mujer que conoce su posición en cristo y que sabe que dios la ha colocado como un testimonio viviente porque el marido incrédulo dice será salvo por el testimonio de la mujer creyente sin palabras porque no es tratando de convencerlo con palabras sino con una actitud con un testimonio cristiano y dice que cuando ella él le dijo nos vamos de la casa ella dijo no 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 se vayan no se vayan no se vayan yo puedo hacer lo mejor yo puedo atender lo mejor y ellos se quedaron te sabe estaban haciéndose más borrachos de la cuenta y entonces el marido le dio con el codo mientras ella se agachó para recoger los huevos estrellados en el suelo el marido se quedó mirando a los otros borrachos y ellos les dio ganas de llorar de ver esta mujer esta actitud esta fe que estaba en el corazón de esta mujer y ella comenzó a recoger los huevos del suelo y dijo si Cristo cargó su cruz sin quejarse y si fue al Calvario sin molestarse como no debería yo también cargar mi cruz y llevarla con gozo mientras voy pasando por esta vida dice el profeta que mientras ella estaba diciendo aquellas palabritas con lágrimas en sus ojos el Espíritu Santo cayó en aquella casa y aquellos borrachos fueron impactados por el poder de Dios cayeron al piso llorando y pidiendo misericordia para tener dentro de ellos la cosa que mi hermanita estaba teniendo y fueron salvos y fueron recibidos en el reino del Señor ¿por qué? porque si la palabra fuera solamente para el hombre entonces queda la madre que es el quinto evangelio por eso es que no son hijos delincuentes este día son padres delincuentes que le han permitido a sus hijos traer toda clase de amistades basura música pornografía adulterio fornicaciones maledicencias malas palabras cosas todas estas que salieron del infierno y ustedes han permitido estas cosas dentro de sus hogares y luego llegan a decir pero por qué mi casa está de esta manera no es culpa de sus hijos el comportamiento que ellos tienen sino ustedes mismos que lo han permitido es tiempo de pararnos como verdaderos padres como verdaderas madres en este día debe decirle para terminar mi pensamiento que la palabra es para todo el cuerpo y todo el cuerpo era Abraham juntamente con Sara porque leímos la escritura aquí en Hebreos el capítulo 11 donde dice que por la fe Abraham dice por la fe Abraham Hebreos 11 8 siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba el versículo 11 dice por la fe también la misma Sara quiere decir que la fe no es cuestión de hombres solamente no es cuestión de maridos déjeme decirle la fe la palabra del Señor no es una cuestión machista no es una cuestión de hombre y cállese mujer que estoy hablando yo la fe de Dios no es eso porque ustedes se irán en el rapto como individuos por supuesto habitaremos como familias pero cada uno de nosotros tiene un alma y Sara cuando el ojín descendió en Génesis 18 vino para resolver el problema de la inquietud de Sara vino para quitar los pensamientos equivocados de la mente de ella y poner su mente y su corazón en línea con las promesas de Dios para el día en que ella estaba viviendo la misma fe cuando ustedes leen la Biblia en griego la Biblia en griego usted dirá hermano Juancho si es fastidioso con esto es la manera en la que yo he visto las cosas en la palabra muchas veces el Espíritu Santo me dice anda al griego y mira la Biblia en español dice por la fe también la misma Sara la Biblia en griego dice por la misma fe también Sara ¿cuál misma fe? la fe que Abraham tenía piénsenlo por un momento piénsenlo Sara tuvo que tener fe para que las venas que llenarían de leche sus pechos pudieran producir a la edad de 100 años y amamantar a una criatura la misma fe que Abraham tenía es la misma fe que luego pasó al corazón de Sara para creer lo sobrenatural en otras palabras todos nosotros tenemos derecho esta mañana a tener fe mis hermanas que lavan planchan cocinan corrigen a sus hijos aman a sus maridos y hacen todas las labores de la casa ustedes también pueden creer en lo sobrenatural ustedes también pueden tener fe ustedes también pueden orar ustedes también pueden perdonar pueden ver cositas hermosas en la Biblia a ustedes Dios también puede bendecirlas y así como Abraham era el padre de la fe vemos que sus grandes hazañas y obediencias total a la palabra trajeron a cumplimiento cada promesa aquí vemos a Sara siendo tomada por este mismo poder oh hermano Nicacio hermano ministro hermano Raúl como necesitamos que el Espíritu Santo descienda para arreglar el poder de la inquietud de nuestra iglesia el poder de la inquietud de nuestros hijos porque el problema es que estamos creyendo que Dios es sobrenatural y seguimos creyendo que el ministerio del profeta del señor fue sobrenatural y nadie más no señor hay un Dios sobrenatural que envió un profeta con un llamamiento sobrenatural y un mensaje sobrenatural porque habría un pueblo sobrenatural también porque la razón de la venida gloriosa de esta palabra no fue un profeta ni fue una ciudad para que simplemente estemos conmemorando lo que Dios hizo lo que Dios hizo yo digo este día y que está haciendo Dios en esta Sara en este cuerpo de la palabra que somos nosotros en este día somos un pueblo escogido de Dios en esta mañana también podemos creer que Dios es sobrenatural y que él puede trabajar con ustedes mis hermanas mientras ustedes están allí lavando mientras ustedes están haciendo cualquier cosita del hogar cualquier cosa sujetas al orden de la palabra ustedes también pueden tener una vida sobrenatural de oración ustedes también pueden orar por sus hijos ustedes las que ni siquiera se han casado y están pidiendo a Dios que les dé alguien que Dios le dé un hombre lleno del Espíritu Santo tengan fe esta mañana como la señora que leímos la madre de esta muchacha atormentada por un demonio piénsenlo una mujer descubriendo su carne no sabemos cuál sería el demonio que la atormentaba ella pero hay muchos demonios que atormentan a la gente hoy demonios de autosuficiencia demonios de ego demonios de orgullo de orgullo y de tantas cosas malas que vienen a las vidas de las personas y por cuanto no están echando espuma por la boca ellos creen que no son demonios pero si son demonios y aquí había una mujer tiene su hija ella está cansada de reprenderla está cansada de ayudarla cansada de hacer cosas por ellas ya no puede hacer más nada entonces ella fue a la fuente fue en fe a donde Dios quiere que ustedes vayan esta mañana con una vida sobrenatural ella fue fuera de tiempo porque ese era el tiempo de los judíos no era el tiempo de los gentiles pero ella vio que si algo no sucedía pronto su hija moriría su hija estaba tomada por este espíritu y dice la Biblia y yo digo esta mañana mejor dicho cuantas madres no estarán en la misma condición esta mañana diciendo hermano Juancho mi hija tanto he hablado con mi hija ella ella ha ido de error en error de marido en marido de trabajo en trabajo en vez de cuidarse más se ha descuidado más en vez de cubrirse más ya no hay que hacer con ella ella no vino al hermano Juancho ella fue a Jesús dice la Biblia que Jesús fue a Tiro y a Sidón y cuando él estaba allí esta mujer oyó de él y ella clamaba dice diciendo señor hijo de David ten misericordia de mí ven ustedes el clamor de una verdadera madre muchas veces ustedes están enfermas en un seno ustedes están enfermas de varices ustedes tienen algún problema y basta que uno de sus hijos se enferme ustedes no pedirían nunca más por ustedes el instinto de madre les lleva a pedir por sus hijos anteponiendo su propia necesidad la necesidad de sus hijos antes que la suya ella dijo señor hijo de David ten misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio póngale esta mañana el nombre de ese demonio sea lo que sea rebeldía malas respuestas un espíritu de ira todo el tiempo mamá usted siempre muchas veces pasa eso no tiene que ser revolcada en el suelo ni en los brazos de cada hombre en la esquina de una calle hay muchos demonios que están atormentando este día a muchas personas pero como no era el tiempo de los gentiles Jesús no le hizo caso no se venza a la primera oración no se rinda ante la segunda oración si usted recibe un no por respuesta siga creyendo siga orando si usted pide por sus hijos y ellos no cambian el primer día siga pidiendo siga confiando siga teniendo fe porque el milagro está a la vuelta de la esquina usted no lo está viendo y luego él le dijo en el versículo 25 entonces ella vino y se postró ante él después que le dijo yo no vine para hablar contigo le dijo señor socórreme yo digo estaríamos dispuestos a decirle al señor este día cuando estamos en una cama estamos en problemas señor socórreme señor socorre mi casa socorre mis hijos socorre mi iglesia mira señor lo que está pasando ella entró cambió de nivel subió de nivel a un clamor ya no le dijo hijo de David ahora lo llamó señor porque hacía falta revelación él no vino como el hijo de David a nosotros los gentiles él es el hijo de David para Israel porque para ellos fue dicho que del trono de David del trono de David salió un vástago y ese vástago era Cristo pero él vino a nosotros como el señor es nuestro mesías nuestro rey nuestro salvador y ella le dijo señor socórreme y él le respondió no está bien tomar el pan de los hijos y echar a los perrillos segundo golpe de gracia pero ella lo regresó con gentileza lo regresó con fe oh mujer como necesitamos acercarnos a Dios de una forma diferente ella dijo si señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos hermanos y cuando ella dijo esto entonces respondió Jesús oh mujer grande es tu fe ahora no está diciendo grande es mi fe le está diciendo grande es tu fe y ustedes saben que fe es revelación y revelación es el vehículo con el cual podemos tocar correctamente la fuente que puede darnos los beneficios que nuestra alma necesita entonces él dijo mujer grande es tu revelación tiene más revelación que muchos hombres y ahora dice hágase contigo como quieres ay hermano no es como yo quiero está diciendo el señor sino como quieres y aquí en San Marcos 7 29 28 es la misma cosa dice respondiendo ella le dijo si señor pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos entonces Jesús le dijo por esta palabra cual palabra la palabra que acababa de decir que aunque la comida el plato principal era para los hijos y para poder llenarse hay que comerse un plato grandísimo ella no estaba diciendo si señor la comida de los hijos es mucha ella estaba diciendo una migaja que venga en tu presencia tiene tanto poder como toda tu palabra y yo confío dijo ella que si tú haces un mínimo movimiento no necesito una gran oración no necesito hacer yo necesito simplemente una pequeña acción de tu parte entonces él cuando dijo así así que tú crees que una migajita es tan poderosa como toda la palabra te digo por eso que acabas de decir anda que tu hija está sana ¿se acuerdan de Hattie Wright el hermano Branan en la casa de Hattie Wright cuando el profeta estaba hablando diciendo cosas que los hombres no podían entender ella dijo hermano Branan eso que usted está diciendo es la verdad cuando ella dijo eso era como esta mujer estaban en una mesa y eran hombres que estaban hablando allí y ella recogió una migaja del suelo y dijo es la verdad hermano Branan entonces ella dijo él dijo hermana Hattie el Espíritu Santo me dice que está correcto lo que usted ha dicho que ahora pida lo que usted quiera no eran las palabras de un profeta ni eran las palabras de Dios era la palabra de la mujer como la mujer confluo de sangre no era Jesús usando el don no era Dios usando el don en Jesús era la mujer usando el don y eso es lo que Dios quiere que cada madre cada esposa haga con la palabra al decir la palabra correcta entonces la palabra fue di que es lo que quieres y ella dijo yo quiero la salvación de mis hijos hermano no había terminado de decirlo cuando los hijos de ella que estaban gravemente atormentados por un demonio y ella como madre no había que hacer ella le dio el tratamiento correcto a la palabra porque ella tenía fe denle ustedes el tratamiento correcto a la palabra esta mañana y reciban de Dios conforme ustedes piden no conforme él está diciendo sino conforme ustedes piden conforme ustedes hablan piden pidenle ustedes al señor hermanita que lavas que planchas jovencita que has estado escuchando estas palabritas que Dios les bendiga a todos la gracia del señor jesucristo sea con ustedes oremos señor no alcanzo a leer todos los comentarios que se han dicho todas las personas que están escribiendo pidiendo oración tantas madres esposas tantas personas señor que ahorita se manifiestan oyendo este sencillo mensaje diciendo es verdad hermano Juancho es conmigo yo lo necesito señor toca a cada persona toca a ese espíritu santo cada madre sea una verdadera madre con algo sobrenatural dentro de ella cada esposa cada hija cada mujer señor cada dama que ha escuchado esta pequeña amonestación no ha estado aquí para reprenderlas he estado aquí para decirle oh mujer grande es tu fe puedes hablar por tu familia por tu salud por tu esposo por tus hijos grande es tu fe y conforme a la palabra que hables que así se ha hecho gracias por este hermano Raúl que nos ha invitado para decir estas palabritas perdónanos señor si hemos dicho algo que no haya sido de tu agrado no es nuestra intención parecer diferentes a los demás es simplemente decir lo que tú has puesto nuestro corazón gracias te damos señor y nos despedimos de tu presencia esta mañana en el poderoso nombre de nuestro señor jesucristo amén señor y amén la gracia del señor jesucristo sea con todos ustedes hermano Raúl jiménez muchas gracias por darnos esta oportunidad y ser la excusa para bendecir a tantos hermanos que necesitan oír tantas madrecitas esposas nuestras que necesitan oír estas palabras saber que sus vidas no solamente lavar y planchar sino que haya una omnipotencia de Dios también en ellas una omnipotencia que Dios ha puesto con las cuales ellas también harán proezas Dios les bendiga a todos muchas gracias Shalom